Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Menos 2 Internacional. Me encuentro con mi compañera y gran amiga Aide Campos. ¿Cómo estás Aide? Bien Juliana, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida a esta nueva edición del programa. Bueno, ¿te parece si empezamos? Sí, claro, adelante. Bueno, partimos este día con un nuevo caso de brutalidad policial en Estados Unidos. Este sucedió el martes 7 de octubre en Indiana. Todo ocurrió con un control rutinario de la patrulla estadounidense, el cual detuvo el auto en el que viajaba la familia de Jamal Jones, la víctima del ataque de brutalidad. Cuando Jones se negó a bajarse de su asiento, uno de los policías quebró la ventana del automóvil y lo paralizó con una pistola Taser frente a su esposa e hija de 14 años, quien grabó el incidente. Jones ha presentado una denuncia a la policía de Indiana y esta grabación será usada en la corte como evidencia ante un nuevo caso de brutalidad policial. Veamos el video, por favor. Una patrulla de la policía detiene el coche en el que viaja una pareja con sus dos hijos en un control rutinario en Indiana, en Estados Unidos. El hombre que viaja en el asiento del copiloto no lleva el cinturón de seguridad puesto y los agentes le piden la documentación. Jamal Jones dice no llevarla encima y no quiere bajarse del coche cuando la policía lo requiere. La hija de 14 años graba la escena desde el asiento trasero. La discusión va a más y uno de los agentes rompe la ventanilla. Y con una pistola Taser paraliza al hombre. Mientras sus hijos lloran desconsoladamente. Finalmente le arrestan. Ahora estas imágenes servirán de prueba tras la denuncia presentada por este nuevo caso de brutalidad policial. Ahora de Estados Unidos nos trasladamos a Turquía en donde se están realizando masivas propuestas desde el lunes en varias ciudades. Especialmente en el suroeste de dicho país en solidaridad con Kobani, la ciudad kurdo-siria y contra los yihadistas y el gobierno turco. Veamos mejor el siguiente informe. Enfrentamientos entre manifestantes kurdos y la policía turca. Cientos de personas han salido a la calle en las principales ciudades de Turquía para exigir responsabilidad a las autoridades. Sus hermanos están muriendo al otro lado de la frontera. Piden ayuda para que puedan resistir la ofensiva del Estado Islámico en la ciudad de Kobani. El gobierno de Erdogan tiene tanques efectivos desplegados frente a Siria, pero todavía no ha decidido intervenir. Los permergan no podrán aguantar mucho tiempo y necesitan apoyo urgente. En Holanda también se han podido ver a algunos kurdos protestando frente a las puertas del Parlamento Nacional. Una situación crítica que para los kurdos necesita respuestas inmediatas para no ver a la población de la ciudad masacrada. Ahora nos vamos a España, en donde esta semana se confirmó el primer caso de ébola en Europa. Director, ¿podría poner en pantalla las imágenes, por favor? Se trata de Teresa Romeo Ramos, una auxiliar de enfermería que fue diagnosticada hace algunos días como el primer caso de ébola fuera de África, en donde han muerto más de 3.400 personas a causa de esta enfermedad. Los doctores creen que la enfermera se infectó mientras atendió a misioneros españoles, que se contagiaron en Liberia, aunque la profesional aseguró que siguió todos los protocolos. Un tema que ha dado bastante que hablar es la mascota de la enfermera, ya que evidencia científica dice que el virus también podría transmitirse desde animales. Por esto, las autoridades españolas decidieron sacrificar al animal, generando molestias entre activistas defensores de animales. Esta iniciativa ha explotado en las redes sociales. En Twitter es trending topic el hashtag Salvemos Excalibur. También la página www.change.org ha lanzado una iniciativa con el fin de reunir 300.000 firmas para evitar el sacrificio de Excalibur. Ahora, Juliana, Brasil tendrá segunda vuelta. El último domingo 5 de octubre se realizó las elecciones presidenciales en donde Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, se quedó con el primer lugar. Veamos mejor las imágenes, por favor. Un 41,5% de los votos alcanzó la actual presidenta de Brasil, seguida por Aécio Neves del Partido de la Social Democracia Brasileña con 33,6% y finalmente en el tercer lugar, sorprendiendo a todos, Marina Silva con el 21,3% del Partido Socialista Brasileño. Al no conseguir la mitad más uno del total de los votos, la actual presidenta Dilma Rousseff tendrá que disputarse en la segunda vuelta junto a Aécio Neves el próximo 26 de octubre. El gran causal electoral que obtuvo Neves causó su hombro luego de que las últimas encuestas pronosticaban un empate técnico con Marina Silva, la reconocida ambientalista que se convirtió en un fenómeno en esta campaña al asumir la candidatura dejada vacante tras la muerte del candidato del Partido Socialista Brasileño, Eduardo Campos, en un trágico accidente aéreo el 13 de agosto en Sao Paulo. En tanto, desde Brasilia, Dilma reconoce el respaldo incondicional de Lula, su padrino político. Agradeció al electorado que le dio su confianza y llamó a los militantes petistas a mantener los esfuerzos para garantizar su reelección. Qué terrible las imágenes. Claro. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda sintonizarnos al menos dos internacionales la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.